¿Cómo ves? ¿No vas a tener tu abrigo? El de mink, ¿verdad? Claro. No, a mí yo prefiero el calorcito, a menos que haya una nevada, ahí sí me aguanto el frío, pero prefiero el calorcito. Qué bueno. Yo debí vivir en la playa. Sí, 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 sí. Sí, ¿verdad? Exactamente. Oye, y fíjate que Santa Claus anda a marchas forzadas preparando los regalos de los pequeñines. Sin embargo, esto no ha impedido que en su apretada agenda se dé una vuelta por Telesaltillo. ¿Estuvo aquí en Telesaltillo? ¿En serio? Sí, aquí estuvo y platicó. Anda rondando los cielos de Saltillo. Anda rondando. Y platicó el propósito de la Navidad más allá de los regalos, más allá de la fiesta, y aquí tenemos a Santa. A dos días de la Navidad, Santa Claus frenó su trineón Telesaltillo y nos dio una entrevista. Comentó que la Navidad no se basa en los regalos, sino en la unión familiar y el cariño entre los ciudadanos. Santa Claus viaja a través de todos los sueños, las ilusiones, el amor y el cariño que la gente le tiene. Entonces, Santa Claus viaja a través de los deseos y los sueños más profundos de todos los pequeños y también de los grandes. Los grandes nunca dejamos de ser niños. Lo importante de la Navidad no son los regalos. Lo importante de la Navidad es la familia, es la unión, es el amor de todos esos seres queridos que nos quieren. Esa es la verdadera importancia de la Navidad. No los regalos. Los regalos, eso es algo que viene sobrando. La verdadera importancia de la Navidad es el amor y el cariño de todas las personas que nos quieren. Obsequios para los niños, los tíos, los abuelos y hasta para las mascotas. Con esto, los niños entonces entienden que de esto se trata la Navidad, cuando en realidad es la conmemoración del nacimiento del niño Jesús. Pero esa idea se sostiene no más de cinco segundos, comentó Santa Claus. La Navidad es una fecha importante que deja huella en los niños, que añoran la llegada de Santa Claus a sus casas y en ocasiones no sucede. Sin embargo, Santa está presente todo el año y cumple deseos, aunque los niños no lo puedan ver. Hay niños a los que no les llegan juguetes, no necesariamente porque se hayan portado mal, no necesariamente porque estén en una situación de calle, etcétera, etcétera. Santa siempre busca de una u otra manera, aunque ustedes no vean a Santa, siempre busca estar ahí con ustedes, gratificando, dándoles un poquitito de amor de todo lo que los niños y los grandes le dan a Santa. A todos nuestros amiguitos que nos están viendo aquí en Telesaltillo, les quiero decir que pasen una muy feliz Navidad, que demos gracias por todo lo que tenemos y que hay que estar unidos hoy y siempre. Entonces les deseo una muy feliz Navidad, su amigo Santa. Con imágenes de Esteban Valdés y Gerson Cardoso para Tele Zócalo, Iliana García. ¡Qué emoción ver a Santa! Sí, cómo no, y se cubre así por coronavirus. Me hubieran dicho y yo hubiera venido. Sí, yo también, hombre, me ha traído a mis criaturas, hombre, ya están, pero que sí, ansiosos. ¿Mis criaturas también están ansiosas? Oiga, no, pues a enseñar más allá, ¿verdad? A la familia, más allá de los regalos, todo este propósito alrededor de la Navidad y disfrutarlos también, ¿verdad? Disfrutar que son momentos muy bonitos en familia. Y sabes una cosa, ¿sabes qué es muy importante? ¿Qué? Perdonar. Ay, sí. Perdonar y te liberas. Nos rejuvenece. Te liberas, te liberas de todas las cargas emocionales que podemos tener, podemos traer ahí guardadas, todos esos rencores y pues que fluya, que fluya la vida. Pues es la mejor época del año para ese propósito también. Exactamente. Ay, qué bonito. ¿Ya huele a Navidad? Ya huele a Navidad y ya huele a Omicron, fíjate. Acá.